En mi directo, que yo me cago en todo dia Los zombies no atacan a otros zombies Tu canal es el mejor que he tenido Lo que pasa es que a mi no me llegan las notificaciones ¿Por que no me llegan? Mira la play ¡Oh! Uno directo Uno directo ¿Quién está en directo? ¿Quién nos está mirando? El rubius Madre mía, ¿qué haces aquí? Creo que soy yo El que está en directo ¿Qué? Para la música Si ahora mismo hay dos personas Esto me da yo Vale Espera eh, cuando voy a cargar el directo No 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 Sería Odo No sé quién Bueno, Diego por los comentarios Si pa Ahora es Corvusclán No puedo, me pensé que te da retraso Franco ¿Por qué ves? Otro Otro Voy a silenciar El niño fracote Yo he silenciado ya Álvaro Jetta Ya se ha ido Ya se ha ido Se ha ido ya eh Se llama Óscar, ponme en comentario Ponme en comentario Ponme en comentario, me aburro Ah, vale, que te vas a conectar el viernes Vier... Viernes ¿Quién te conecta el viernes? ¿Quién te conecta el viernes? ¿Quién te conecta el viernes? Ahí no me la hacen ya vista Todavía no me peguen ¿Aitor Menéndez? No, 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 no No, 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 no Puñoz no Es que no sé cómo... O sea, necesito la contraseña de mi padre Para cambiarme el nombre Pero no sé cómo... Primero yo, primero yo ¿Cuál es? Dilo que te guste... ¿El móvil no puedes? Uy, he empezado ya he dicho ¿Ordenador? Tu puta que es el Frank O sea... Me refiero... Que no le tengo la cuenta de él ¿En play tampoco? Eh... ¿Cómo que en play? ¿El qué? El directo Ah, ¿el directo? ¿Qué pasa con el directo? Es que le puedes poner un comentario después Cuando acabe esa partida Es que... Eh... ¿Puedo ponerla ahora mismo? Vale, ponlo Dime que Jason es el que va a salir, vale ¿Y cuál eres tú? ¿O yo? Eh... Jason... ¿Soy yo? No... No... Bueno, no es la B, eh Hay 3... 4... Somos 4 y son iguales Eso es... ¿Hay un juego ya? Y es... Destiny Y es un parte 4 ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Quién? Eh... Yo no, ya tengo retraso Te lo pongo después de la partida Venga, si no... ¿Estás aquí conmigo? Me va a matar Jason Porque si no me mata Jason Porque estoy aquí en el teléfono Y te mato con la lupa ¡Spray! ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás al lado de la hoguera? ¿O no? No Ah, vale, entonces no Estoy con Jason Ah, pues yo no, entonces no ¿4 sprites? Pero WTF Oye, si tienes eso, dámelo a mí si quieres Lo de la policía Que quiero ver cuánto... Cuánto es en raro ¿O no me lo he puesto? Creo que sí ¿Quién es el mejor amigo de Jason? ¿El mejor qué? ¡Que no vengas conmigo! ¿El mejor amigo de Jason qué eres? Yo qué sé Jisana Quita Quita bicha Dime ¿Quién te dice qué? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Puta poli que me persigue Fíjate, yo silencio a todos menos a... O sea, yo silencio a todos menos a Pablo Y a que va a jugar ahora vienes 13 A Franco Ah, va a jugar Puta poli Puta poli Y a Juan no Bueno, o sí Sí, mejor No, 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 igual, igual Uno en directo, jaja ¿Qué? Si estamos jugando la partida ya ¿Qué hace? ¿Qué hace esta? Chico, eh... O sea... Esto, Pablo Metalo a casa grande Corre Que está el fusible allí Y está aquí el teléfono Para Vale, ahora voy ¿Eso te va a dar tonta? Me voy a pegar, eh ¿Ven tú aquí? ¿Ven aquí? Sí ¿Quieres pelear? Ven Y digo eso Digo eso porque claramente Pobresada Y yo lo que tira esto Y lo otro día vi sangre por las paredes Voy a tener peblas estas Tío... O sea, yo lo creo Está yendo aquí, eh ¿Está contigo? Vale ¡Oh! ¡Oh, qué liada! Vengan por ella, vengan por ella My bad is the killer one Ah, esta es la amiga Esta es la que me ha... Esta... La que me está... Esta... Esta fue en un... ¡Ey! ¡Hijad tú! Si hay eso en aquí, eh Yo me voy a ganar Ya voy Tres para ahí No, ¿eh? Sí, Juan ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No! Ah, vale Para Lo siento, chavala, corre, salta Salta, corre Hay 19 personas Te puedo dar un tanto Yo soy un 30 o 29 Ya aquí el teléfono, tío Corre a la casa grande ¿Por qué no intento? ¿Dónde estás, tío? Yo, con Jake se van a dar fuego He desaparecido Es que no sé dónde estás Porque no tengo mapa Yo tampoco He desaparecido, desde que se me ha ido Te has tentado el cramero ¡No! ¡Ama de la puerta! En la sesión estoy Se ha ido, se ha ido Ahora mismo no ¡No! Ahora mismo no Yo estoy con Jason, entonces es imposible Además, aunque te invitáramos No te vas a poder unir Yo no lo tengo Porque va de mierda de padre Es verdad Somos 8 ya Está completa Yo estoy Voy a ir al granero A ver Yo costa Oscar, ¿dónde estás? En Jason ¿Dónde está Jason? A la casa grande está Eso, ¿no? O al granero ¿El fusil dónde está? No me acuerdo Estoy con Jason en la... Pero ¿dónde está el fusible? En la casa grande, ¿no? ¿Era? Sí, pero está Jason en la casa grande conmigo Ah, vale Sí, sí, lo veo, lo veo ¡Viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Es aquí! ¡Mucho malado! ¡Mucho malado! ¡Mucho malado! ¡Mucho malado combate! Vale, vale Tento ir a ayudarte, ¿vale? Aunque no te ayudaré mucho Porque no tengo una baja ¡Listo! Va cuerpo a cuerpo, ¿eh? Sí, sí, sí Le he dado, le he dado No, agarra otra vez, ¿eh? Hay veces que agarra Le he dado Estoy aquí, estoy aquí Vale Una paella Yo quiero una paella Viene ¡Está subiendo! ¡Salto como loco! ¡Corre! Buena, buena, buena Locos, locos Buena, buena O Gris también Oscar, ¿vieron por todo el tiempo de tener Gris en la camiseta? Vale Tengo pistola en gala, vale Ojalá, el coche te viola, ¿eh? Está conmigo, ¿eh? Bueno, no sé No, no, no No, no está conmigo Tú, digo, ¿estás dentro de la cueva esa o está en la carretera? ¿El fusil dónde está? ¿El fusil dónde está? ¿El fusil? Si que lo coloco yo, ¿eh? O sea, el fusil está en la casa grande, ¿vale? Vale ¡Ay, eso! Está en el suelo ¿Por qué estoy con patis? Colócalo, colócalo, Harvey Buena, buena Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no Hola La mía primero Hola, guapo Me tiro otra vez Joder, alguien Diego Buena, buena, buena Diego Se la lía Jason Diego Se va con vosotros, eh Me quedan dos, Jason A mí me da igual, eh A mí me da igual Darte o lo darte Porque te quedan dos No, no, no A mí Jason Me da bastante igual O sea, que me Mientras yo me tiro, me da igual Tengo surprise aún Oscar, ¿qué haces? ¡Viene, viene, viene! ¡Ayuda! ¿Puedes entrar en la casa? A mí me va a jugar con el GT5 Está entrando, eh Está con vosotros Yo estoy detrás tuya No, no, si yo estoy en la casa Aquí está Ahora me voy a la casa grande A ver No, no me voy No, no me voy ¿A qué le dice? Que no sé dónde está, tío No Lo van fumando porro Están viendo yendo por ti Pero si hay un tipo de amarillo Está contigo Hostia Usted, usted, usted La entiendo ahora ¿Sabes con qué está hablando? ¿Está viendo conmigo? ¡No! ¿Qué haces? Se va tropezando el GT5 El fuerte ha cagado No tengo arma, eh A por ti, a por ti Porque sabe que no tengo arma Dios, qué fuerza Te puedo quedar adelante también Jaja ¿Qué me dio? Un lachazo Que lo he... ¿Cómo era? Que lo he dejado en la miseria Lo he... Lo he tumbado antes Esto es amarillo Le he visto un lachazo Que lo he matado Que lo he mandado 5 kilómetros Usted, señor Eh, amigo Que viene Que viene Que viene Ese de amarillo Que lo he matado Con un lachazo Con un lachazo Con un lachazo Por estar parado Y viene a morir No me trae que está grande Es de ese tipo Es de ese de amarillo ¿Dónde estás tú? Me está persiguiendo Y no tengo arma en esto Ah, que tengo la llave Te voy a matar Está ahí Ayuda, ahí está Corre Se me mata Voy, voy Aquí, aquí Detrás ¿Dónde? Ayuda A ti Corre En la casa Antes de la casa No, es tío No me haces caso Hay que ver dónde estaba Fuera de la casa Fuera de la casa Fuera de la casa Fuera de la casa Fuera Fuera No le pegue No le pegue No le pegue Diego, ¿tú cuántas tienes? Mira, no tengo arma Diego ¿Cuánto tienes? Tú tienes Tú tienes Tú tienes 13 ¡Ah, que viene! ¡Corre! 16 No 4 No Mierda No, stop Que viene Es lo que viene para acá ¡Ah, ah, ah! Llamadito Buena, buena, gracias Esa la leía Y el spray Guardián No, si se va Si, está huyendo Vine y ahora se va No Por aquí no ¿Cómo se pasa ahí de arriba? Se hace de retraso No sabe subir No sale petardos ahí, son Vamos al cementerio Que hay Vamos al cementerio Que en cementerio Hay una tumba abierta Aquí, Pablo Tío ¿Qué le he dado? Pablo Pablo ¿Qué? Aquí fuimos Aquí ¿Qué? Aquí fuimos Aquí en cementerio Y en 05 Y había una Una tumba así Un otro Desintegraada Una lapa Una lapa Una 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 trama Vamos al cementerio Que lo digo Queda uno Oye Eh Ah, que se ha ido Que se ha ido el otro El grupo ¿Qué? Eso quiere decir Eso quiere decir Adentro Cagones de mierda Vení a poner si tenéis cojones Si tenéis pelotas Si tenéis pelotas Si tenéis pelotas Si por lo que hay que decir Pelotas de ping pong O pelotas de fuga Vení a poner si tenéis pelotas Detrás tuyo No significa delante Significa detrás Si está en alta mar El idiota está en alta mar Dice que vaya por ahí Si está en alta mar Mira lo del mapa Está El nota No ha desafiado ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Déjame! ¡No! ¿Te gusta esto? Mira Te gusta esta cosita ¡Ay, ay, ay! El nota El nota ¡Uy! Vamos al cementerio Y después vamos por él Esta no está mal Ah, la segunda ¡No está mal! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Ah, la navaja! Me dice que vaya a mover Pero es muy tonto Y se va a en la alta mar ¡No está mal! Ah, seguro que ya está muerto Sí Lo mato El nota está muerto Va, va, va Que no hagas eso Cuando veas qué pasa Si su helicotra o si es que su helicotra Si su helicotra debe tener las gavisiles ¡Ay! Que su helicotra debe tener las gavisiles Nos acaban de petar del oído ¡Ay, cómo lo conozco! Yo tengo esa risa No me gusta esa risa Me gusta la risa Ja, ja, ja No hay esa Ja, 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 ja Mira cómo me río ¡Ahí me desafío! ¿Lo has visto cómo me río? Pues no, porque no me pusimos una cara ¡Te desafío! ¡A ver si se quiere morir! ¿Qué me llamó? ¡Te desafío! Es como Minguitos tontos Y el baile ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué desafío! ¿Qué bajas? Está ahí al fondo Sí, sí, te pega con el guante Bájate Te pega con el guante ¿Qué vas a hacer? Kill the moon, Jason Son todos, Jason, parte 4, LOL Ah, si viene para acá, viene aquí Me voy a cambiar a Jason Me voy a poner aleatorio Kill the moon, Jason Queda una partida con este Jason, porque hace muchísimo que no juego con él Jason, parte 2 Yo lo juego dos veces con él ¿Qué tiene laza cohete? Toda mi vida ¿Qué es? ¡La cagapuña! ¿Por qué? Porque siempre que me lo cojo Nunca me sale Jason Me cojo el parte 8 Una vez Y me sale Jason ¡A la japa! Puntería de un semidiós Lo mal, Jason, parte 4 Es que no tiene trampas Prácticamente Voy a poner el Jason, parte 2 Vale Está ahí al lado No me miras el mensaje ¿Quién? ¿Yo? Sí, por ahí Por la play ¿No te acuerdas? ¿Por qué no? Eh, los amigos no me cargan WTF No me cargan los amigos Bueno 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 ¿Para acá? ¿Tú ves? Sí, te envié Pero ¿hace cuánto ya? Pero por el directo, eh Claro A mí no me ha llegado ¿Para acá, joder? Por el 0-0 Ay, sí, 0-0 ahora mismo Antes era 1-0 Venga, venga, venga Vamos a pelotas Vamos a meter más pelotas ¿Qué es? Va a ganar Dale Al final le dan así Tanto de res y le dan ¡Daca! Cabeza Penny, cabeza huevo Hijoputa ¿Qué haces? Baca a la japa de quien a casa de concurre la vieta esa una avioneta y al lado a no soy una avioneta mira como vuelo estás offline soy una avioneta de cagón ¿cómo que estoy offline? voy, voy, cagón te mereces un dragón voy cagón, te mereces un dragón para que te viole tu cojón eso no rima, hijo de puta no rima nada hijo, se está llevando a todas se te ha llevando a todas las 7 eso es mío disparale puedes disparar, te lo sabes es tonto y se mata es que se mete el retraso del mundo se mete el retraso más grande mira mi sexualidad yo no tengo retraso, pero es que ese es el infinito loquetes 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 no, se ha cogido otro helicóptero pero como ha aparecido hasta allí mira donde ha aparecido friday, decirte in the game locura de partida en dúo, mala suerte con oscar, viernes 13 nocturnos jaja loco estás viendo todos tus vídeos no, estoy mirando a él pelea, pelea, perrea perre matalo como un error no vale no me estás vacilando vale, vale no me estás vacilando eso ha hecho que se escapa soy yo la mitad de la partida si son parte 4 ahí dice que no ahí dice que no tenemos que matar a matarlos pero es que mira el loco, mira que lo hemos hecho eh, porque estoy en el agua más que esto que le perseguimos y así no tienes que coger a perseguirme llave del coche llave del coche es la primera loquetes loquetes se saca de ahí parado saca manos largas es que no viene lo dice pero no viene hostia, que susto mami tío el... el fusible está aquí viene con uno caerse ya viene con uno rosita la policía hay dos hay uno de color rosa lo de pa llamar a poli, vamos es un ruido mapita dice que le perseguíamos es que le perseguíamos pues vamos a hacerlo si me pensaba que era el retraso del mundo y no y conduce bien esta mierda y llaman helicóptero Jason conduciendo el helicóptero helicóptero jimson mmm que sensual acá sale jimson jimson ah mi tuyo bueno a mi había hecho yo que jimson la follaba le follaba que no se la jimson la jimson te folla que no se ese hombre es mas cagón que freddy krueger y yo soy un gilipollas y tengo el retraso del hueso que lo hice nadie le fusible en serio que era el coche mira si tenemos la avioneta mira la avioneta mira como vuelo ehhh c2 gasolta y 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 Corta, rosa Te pongo yo si quieres Yo no estoy en rosa Todo rosa Que no te vayas Ven, te ayudo Muy se va Le tengo miedo No te vayas más Se va corriendo por el mapa Si está por aquí Está por ahí Está por donde vive Michael Es que no te voy a hacer nada, eh Tampoco quiere... No, muerto, muerto Ya Muerto Dice que le vamos a... Que le necesitemos coger a perseguirle Oye, si le... Si le tenemos... No, no acuerdo ¿Está muerto por culpa de que Jason me ha hecho focich? No, tenemos 799 pelotas para perseguirle Ya está Me gusta volar Me alegría a vuelta Pero en realidad real no lo puedo Ya lo tenemos ahí Donde vive Michael un poco más por arriba Donde está el instituto ¿Veis el instituto ahí? Acabaste Al mismo tiempo que no me toca la cinta A mí tampoco Venga, cerra la puerta Si, si llega Me han dado un logro Que no sé lo que haces Se me impuesto el lanzamiento de misiles Muy precioso Muere, asesinado por Jason 100 veces A mí no me ha conseguido eso Como que no, pero no tiene nada O si Hija de su pinche madre, tío No, quítalo Venga, cagón, te todo dices Tenemos retraso, cada uno con su retraso Ahí está, que está matando Vamos, que se escape Alá, no lo ha mandado Y en el mismo sitio En el mismo sitio No, que donde no ha mandado Me hicieron otro mensaje, hijo de puta Es que me ha dejado coger mi arma, eh ¿Qué ha pasado que habéis Que habéis estrellado? Está bubada, simplemente Joder Sube, sube, sube Es un suertudo Tiene las cuatro navajas ahí ¿Cómo que hay las cuatro navajas ahí? En la casa grande O sea, él lleva tres navajas en el inventario Y hay una navaja ahí en la casa grande Joder, qué suerte tiene Joder, qué suerte tiene Veo otros juegos especiales Qué bien No de puta que se va Es un chat O sea, tiene bastante suerte Eso Y te mata Ese hombre va a morir ya Yo voy a seguir a esta persona Coño, es que está ahí Está ahí Y nos está diciendo cagones Y no viene él Ah, está aquí Pero, ¿cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama ese? Se llama Se llama Voy Diez Loy A ver si es español Porque no es español Pero hizo 54 Pero hace tanto data Ha ocurrió un error No me deja Ha hecho que Bueno, su perfil no me deja A ver Su perfil no me deja Buah Lo mejor que pudiese hacer Ahora Eldin mission sería que Eldin mission de diera el arma Med mission Cogiera la batería Estים ¿Qué pasa en la play? ¿Me se ha puesto mala o qué? ¿Qué le pasa en la play? Me se ha jodido ¡Para, coño! No puedo, que me se ha puesto oscura De pantalla, me voy por espera un momento ¡Hale! Murió ¡Para! ¡Tío, qué asco de play! Me saco el dico y me trae porque esto... ¿Qué le pasa a esto? ¡Mambo mierda! ¡Mambo qué?! Qué lento va esto, ¿no? ¡Torre, torre! ¡Cuidado! ¡No me puedo mover! ¡Alguien amamos! ¡Nada! ¡No, otra puerta abierta! ¡No me deja! Ahí le puedes hacer un infinito Y que se ha ido, ya no está en el mapa, ya no está Se ha ido ¡Corre! Tienes que haberte tirado por la otra Porque ten en cuenta, él no se puede bajar por la derecha ¡Él no está, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado a mago y... ¡Eh! ¡Amago y este! ¡Corre! ¡No! ¡Que dices que me ha cogido en el... Se se ha ido, se le ha ido a la sesión Eh, me voy a salir de la partida Si era de Tommy me estaba a la partida ¿Qué? Pero tío, ¿por qué tú sabes de la partida? ¿Yo dónde estoy? No voy a esperar ahí Para que pueda jugar la partida Es que... ¿Por qué, tío? Joder, no comiste de escaparlo Espérala, tío Es nada Mátalo ya, Jason, va Mátalo Adiós, cagaos Casi se la hace el chat Tiene tres navajas Tiene tres navajas y una en el cajón Vamos a hacerlo en serio Este chat va a morir No va a morir en su vida Nada Ni queriendo va a morir Ni queriendo ¿Qué haces? A ver Piensa un poco Este chat ahora mismo es invencible Chubachicha ¿Qué se ve en ese entorno? A ver, se va a coger la navaja Y tres navajas de nuevo El sentorno es mío El sentorno es mío Déjame el mano Mi sentorno Me voy de grupo y me voy de todo Cuidado que está ahí El sentorno es mío Se ha ido Sí, se ha ido con esta Ok, dice Es imposible Es un tornito Bajo Uy Para, tío Para, para Vaya, eso Mátalo ya Yo me he jugado Validado, tío Para Coca el chip Mátalo ya ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Hola? ¡Hola! ¡Oh, Dios! ¡Hostia! Te ha llamado a Jarvis Me está llamando a Jarvis ¿Quién es Jarvis? Me acaba de llamar Yo no soy ¿Qué pasa? Todavía no lo sabemos ¿Y el sentorno no corre? Ah, bueno No, ya La otra El Giri El Giri Es el Giri Otra navaja Se ha encontrado la Iggy Tengo esta teletransportación Igual que Jason En el club La de transporto ¡Vaya, Jason! Tengo algo tan difícil Con ese ingenierismo que tienes Tiene un tres más pollas Que nosotros Porque es negro Tampoco te creas, eh Este Jason no es bastante difícil de usar Jason es negro Cuando muere es negro Cuando revive es negro Ay, por cierto El chat Tiene dos navajas Ahora mismo Porque ha muerto Tiene tres No Corre, colócala Me hace un misterio Que está en esta parte de mierda Tú sigue Me hace un misterio Está por el ¡Corre! Es un que es un teatro Buena ¿Qué pasa? Coge mis llaves Si el personaje te Si el personaje te da retraso Se lo hace No, es que lo tiene Igualmente Mira Pero para coger Tus llaves Necesita un arma Para terminar Jason ¿Dónde he muerto yo? Yo he muerto en Ah, tira solo Mira ahí ¿Ahí tiene un arma? Otra moto Ahí tiene una moto Va a robarla Ah, ya te he cogido, creo Así que te he puesto en el rike Las ya has sido ahí, eh ¿Ah, sí? Mira, las va a coger Ahora, ahora Mira, las acabo de coger Sigue, ¿eh? Tiene que sonar a Jason Pues súbete Y ahora a entrar al coche Súbete Luego te muerto en mi moto Porque luego te va a hacer la educación Pero como No sabes Pues nada Mira, está ahí Ahí sí ¿Qué te ha visto? Mongola Corre, sube Se sube Tiene que sonar a Jason No hay 2.000, ya Mira, madrug Madre, tengo partidos De montar a 7 Partidos Tengo que jugar a 8 Igual le tiran las llaves Y salgo a 10 Nada Puede haber tirado, eh O algún torneo Este llaves O sea, este llaves Yo creo que no sabe conducir Estoy esperando a hacer Allí Me hizo un mejor llaves Yo soy un llave de la cemeterio ¿Cómo lo sé? Bueno, a qué te Navajita de Jarvis Vale Incognito Que sí, ya voy Espera, que más Ya voy Que sí, ya voy Ya ves, ya es ahí Vale Vale Así La tele de la sopa Río, comparte una tele Comparte una tele Ahora, como está manco Y cojo No puede Joder, macho 5 minutos quedan aún Que sí, ya Ah, talo Adiós Stark No, no, no es Stark ¿No? Se ha ido Se ha ido, se ha ido Le he visto irse, de hecho Va, coge el coche Estaba en las escaleras Ricky, coge el coche De hecho, está con Jarvis Sí, sí, la acabo de Ya Ha salido Eh, que te apagan 30 segundos No se mueve Un amigo Creo Algo Oh, boy, boy, boy Oh, boy, boy, boy And, boy, boy, boy And beat your tito at us Va Sube el coche, me Que tiene abajo Vamos Vamos, vamos Yo creo que se escapan Todos menos Jarvis Ahora Jarvis debería colocarse en la puerta Buena, buena, buena Buena, buena Vale, shift Pues está sin estamina Jarvis Jarvis norte Oh, no, ha agitado Te soltó Ah, vale No, no, ven y anda abajo Holy shit, it's German Carry Corre 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 No, doyka Ahora deberían de irse Ahí lo hizo mal Jarvis, ahí Jarvis tenía que haber stuneado a Jason El Jason se trata, el Jason se trata, el Jason se trata, el Jason se trata, la silla se le ve a la silla, what Se trata los cojones el Jason ya Al coche Al coche Ten en cuenta que dos minutos y medio Ah no, no Queda un minuto y medio Jarvis se salva Esa chica creo que no Depende de como lo haga Yo creo que si, se escapa Chat, bueno, todavía le queda una baja y esto no Un minuto Mira, mira chat, mira chat The car is, is nada Han coger a otro coche de Jarvis eh, lo va a coger, lo va a coger Pero ha dicho, oye, esto ya acababa ya, pues mira, mantiene el cable y ya está Hostia, me han super buggeado los amigos eh Baby buggeado, vale ya me van bien Última o penúltima partida Porque son las once y media Penúltima, penúltima Ojalá sea Jason, ojalá sea Jason, tío No, casita de Jarvis, my friend No, caseta Oh no, I don't know, my friend ¿Qué ha pasado? No me ha llegado nada De que me has enviado algo tú En directo Porque a mí no me ha llegado nada Pues dime algo Hola No, pero por el directo de la play No, 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 Ramón De enigma Un saludo Con vuestro licazo, vuestro comentario No estáis por amor Hasta otra Es muy bueno, en verdad Ya Ha pasado Qué buena Ves, te lo ha dicho Cállate la boca Te lo ha dicho en toda la cara Genuine Sigue hablando Vamos, sigue hablando Sigue hablando Sigue hablando, no se callan Vale, a ver Aparte Por aquí Bien Toma En toda la cara Ah, Colia y Toria Es el de hoy Estoy burlado, estoy burlado, estoy burlado, estoy burlado Estoy burlado La lea, la lea Jason Pero que es el nuevo video Si No me lo spoilees Lo voy a ver ahora No, si lo he quitado Es para ver un poco, a ver que hacía Más o menos Como será esa regla para irse de Jason Yo no se como lo hace Es muy bueno la verdad No se como lo hace para arreglarse con Jason Pero siempre se escapa de Jason Siempre se escapa de Jason No se como lo hace No siempre Lo que pasa es que él graba las partidas en las que se escapa Creo que siempre se escapa en verdad Aunque no parezca que siempre se escapa Bueno, muchas veces sí, ¿no? Bueno, muchas veces sí, ¿no? Ya te digo yo que no Soy yo Bien Así ya no me mata Jason Se acaba la partida, rápido No Vete a la casa grande Eso de primeras Hacia la vida Te digo que vayas porque hay tres personas en la casa grande Una de ellas soy yo Vale Vale Soy yo este El que está aquí fuera soy yo, ¿eh? Vale, vale Entra, entra Entra, entra Te digo dónde están los demás Están aquí Vale ¿Este? El debate No, este soy yo Este soy yo Ah, vale, vale, vale Este soy yo Pero gracias porque estaba bokeado Ah, vale Él es el del ¿Qué te doy? Ven, ven Está en la casa, está en la casa Ya, ya lo veo, lo veo Está en esta casa Espera, te abro Te abro, ¿vale? Ese sí que es mi amigo, papá Te abro, no... No rompas, no rompas, que te abro Ah, vale, vale, vale Gracias Gracias, eh Gracias mil, eh ¿Esta qué? Ha ido No, no, se ha ido, se ha ido Ah, vale Se ha saltado Se ha saltado ¡Eh! El wifi El wifi, mi amigo El wifi, mi amigo El wifi El wifi Eh, que para, para Si, si, si No me acuerdo Está en la ventana Está en la ventana Está en la ventana Está en la ventana, ¿qué? Vale, se ha ido por la ventana ¿Se ha ido? Vale Te voy a romperla, voy a romperla Ah, es este, no, eres tú Este soy yo, este soy yo Vale Eh No te he dado, no te he dado Vale, no te he dado Vale, no te he dado Voy a otro coche Te haces, te haces A otro coche, a otro coche Bueno, vale Pues sí, las hemos pasado Y bien, si entra en otro coche Mira, aquí hay gente ya, eh Es que no tengo mapa Es que no tengo mapa No, que mal Puse la trampa No, pongo dos He puso dos trampas en un coche La batería Bueno, me he equivocado Mira, aquí hay alguien I have the kiss Ya, ya ves Sí, pero claro Voy a hacer lo de Cuando le pare el coche Voy a hacer lo de atropellar a la gente O sea, me refiero Dejarle subir Y voy a frenarme el coche Para que escojas Ah, vale Lo pillo No tengo mapa Soy yo el único que está aquí Arriba Y los otros Pero... Los demás están en la parte de la pared Es lo que sé Aquí hay alguien Aquí hay tres personas, eh Ah, mira, pero si hay uno aquí Es... El Ryan Piada, el King Tiene... Tiene la batería Tiene la batería, yo no veo nada ¿Qué? Se me ha bugueado What? What, what, what? Ahora, ahora Rampero ¿Dónde? Aquí My friend Ah, ¿qué es esta? Venga ¡Venga! ¡Venga! No! Temo La batería Vale, ahí no que está mal Está cojo Eh, me están colocando el fusible No sabía Que me creo que está colocando el fusible Que lo mato Aquí, está aquí Trampado Ah, me voy a poner aquí Que te llamen a la poli es más importante Corre Lo ha conseguido Muerta Ah, no, ha caído, ha caído ¿Dónde están? Está por aquí creo Eh, no lo sé Sí, están aquí Ah, no, ha caído Ah, no, ha caído, ha caído Ah, no, que este no es tú Aquí está en una casa No, 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 aquí hay gente Aquí hay gente de verdad Vale, te enciendo el coche Para ir a por los demás Ayudas, básicamente Ah, vaya este niño No, no, no ha bajado Soy bueno, de verdad Vale, me llevo ya a Yadley ¿Sabes? ¿Lo has matado? ¿Está de aquí? Vale Mira este Este, mato a este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿What? Que he cogido a uno Navaja Para, para el coche Así mato Me invita No lo pares, no lo pares No, no, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Dejalo matar, ¿no? Espera, espera Pero vete a por los otros Vale Yo hago como Que me Como que soy malo ¿Sabes? Vale Voy a ir frenando poco a poco ¿Sabes? Mira, aquí hay uno Me ha matado Ah, es mi tarea Dante Enrique Mira, voy a intentar ir A toda velocidad Estoy muy malo Con el coche Aviso Pero no me ¿Pero nos paras o qué? Pues, si entendés Que matarlos Vale Este no tiene nada Está reventadísimo Loco Casi Vale Le pongo Con el chip Uy Le ha hecho bien, eh Le llevo Hasta Jason Al pago esto Ay, pero pensé que iba a ir por ahí Porque No sé Le pongo el Cuatro Para que vaya muy lento Lo voy a pillar En breve le pillo No, en breve Hop Ven aquí, ven aquí Un comentario Espera, eh No pillas en mi broma Es que no quiero perder mil puntos ¿Sabes? Muy buena Deja, escapa para ti Navaja Lo sabía Esta Va mal, eh No puedo morir No puedo morir No puedo morir Eh, no me he dejado Ah, esta sí Un cuento pasando Si no puedo morir ¿Qué? Ahora Ahora Yo no he hecho nada Se ha parado solo Creo que es Por si Vale No puedo cogerla No sé qué pasa Ah, es como si saliera No me he dejado Cogerla ¿Ves? Espera, espera Que hago una cosa A ver No, no me he dejado Cogerla Espera Espera No voy a darle No voy a darle A arrancar Hasta que la cojas Espera Voy a darle un poco Para adelante ¿Vale? Voy a darle un poco Para adelante No me deja No, no me deja No entiendo nada ¿Vale un momento Del coche? A ver A ver ¿Qué hace la chiquilla? A ver Un momento Esta no la puedo coger Está como bugueada Ah Igual de aquí Sí que la puedo coger Lo sabía Y el otro Que no sé dónde está Ahí está La policía Mira Lo sabía Tío Se lo ha hecho ¿Cuántos quedan? Eh Queda otro Que está En el Otro coche ¿No quedas tú? ¿Solo? No ¿Qué pasa? Bugueada El filtro ha salido ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Jugamos? Esperando que Mira un tío En directo Jaja ¿Quién será? Voy a invitarle Aquí me han hecho Un comentario Jaja Jajaja 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 Vale Paro ya Solo hay dos personas Que tienen sigilo Pero sigilo 10 ¿Ten mis que nada No es que ya Lo he invito al grupo? Eh Uno en vivo Y uno Un comentario Ya está Ya está aquí Venga dale Te he inscritado Y eso tío Eh eh Pero es la misma técnica Que yo Vale Vale Bueno Voy a Voy a Voy a Voy a Dan titán Me ha dicho Hola Pues Hola Amada 23.000 Suscriptores Te puedes Suscribir A mi canal Y ya me suscribo El río ¿Qué te parece? ¿Vale Idea? Oh Hola Hola Vale Vale Invítalo Sí Vale Invítalo Ya volví Me ha hablado Uno que Que tiene 23.000 Suscriptores Se llama Dan titán ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué qué? ¿El qué qué? Eh No me jodas Dan titán ¿Qué pasa? Creo que Creo que me suena Sí o sí Creo que me suena Este chaval Sí Ya Ah Brissu Claro Esto me suena El Brissu Es amigo mío De la play También Creo que Venga Chicos Dan titán Invítalo No Brissu Quien es el que está en vivo Sigue siendo Dan titán O no O es Otro Que no sé quién es Ah Se ha ido Le voy a invitar ¿Quién dan titán? Sí Le voy a invitar Se ha ido Espera Voy a comer De Jason Nivel 50 Madre mía Dale ya si quieres Como no se va a unir Nada más Prácticamente El wifi No, no Si Brissu Si veis estaba O sea Ahora mismo Está en el Madre mía Que voz A ronger Viene Vale Yo Se la juego En el ordenador Pero bueno Ah Volver Ha dicho Pequeño Refugio Oye Si es Si es Jason 1 Me voy a dejar escapar Es que no No he podido Escaparme En todo En todo lo que juego Yo aprendí Ya aprendí A conducir Tío Mira Se une un 13 14 Neuro Neuro No es para ninguna de nosotros Pero bueno Pero da igual Eso lo ponen Eso O sea Eso lo ponen Porque es de miedo Pero Ah Ya estoy de vuelta Joder Es español Es español Es español Es español El tío El neuro Es español Nunca lo he sido Hoy Nunca lo he sido Solo lo he sido Una vez Pero en una partida privada Conmigo No de por nada Pero Eso no es Ser Y son Con gente Gente Yo lo quiero Con gente Gente A ver Yo Eh Jason No quiero ser No Me va a tocar Jason Creo eh Creo me va a tocar Jason Si Ah Vale Da igual Es que está esperando Que se unan más jugadores Pero ya ves que no Y como sabéis Va a ser eso Como ya sabéis Vale Vale No se me ha ido O O Ahora ves que es el El neuro También No ¿Ves? Era el otro El que no Tenía nada No Era el que tenía Aliación parte 8 Ah vale Ah vale Vale Si Pero Decía Que le había tocado El Giri Y que tenía Jason Aleatorio Tengo gasolina Por si alguien No 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 Jason No 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 Jason ¿Cómo sabes que estaba aquí Jason? Yo tengo gasolina No Si no estoy cerca Es posible La batería Tengo batería Navaja Vamos Navaja Navaja Ah claro Es que estoy en su casa Básicamente O sea Es que estoy En cementerio Es que su casa está en el cementerio Está aquí Está conmigo Por eso Por eso Spawne Ya con la Con la musiquita Si Eres la única Hostia Un bate En En el cementerio Sí Cogí yo el spray Y el bate Que había Dejé el hacha Pero Lo cogí Lo cogí Y ya lo cogí Ni a la Ni a la Ni a la Ya hay son Si ¿Por? Eh ¿Cuál de ellas? Hostia Una navaja ¿Me podéis ayudar? Sin graves peligros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh No lo sé En Everything Es que estás a tomar por saco Tío Estás a tomar por saco Estamos aquí Tres personas Sí Sí Vení Ayúdame Aunque tengo navaja Pero Ayúdame Ayúdame Batería Tío Eh Tengo navaja Vale Por si acaso Gasolina Gasolina Está llena Ah Para cerrar a ti Para cerrar a ti Vamos Vale En cuanto a alguien En cuanto del primer Golpe Que uno salga por la puerta Vale Vale En cuanto del segundo Que salga el siguiente Amai el siguiente ¿Qué? Buena 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 Estoy mirado Tranquilo Ahora no tengo arma O sea que Cuidado Vale Corred Sí 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 Mierda Aquí Aquí hay casas Ahí No 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 Sí Sí El problema Es que está Aquí Y eso Está casada Lo de ello Está casada Le puse yo Un tiempo Y ya voy Chao Chao Mira por mí Chao Chao Venga Hasta luego ¿Te vas? No, no, no Hasta luego Tiene que así me pillan Se ha ido, se ha ido Yo creo Vamos Sí, sí, sí Se ha ido Está matado Joder Eh, da igual Adam la repara rápido O sea que No le da tiempo ¿Pero te ha dado tiempo Buena el asoina? No No, no da tiempo Vamos, vamos Hostia Vente a la casa Vente a la casa Vale Vente, vente Entra, entra Corre Corre Eh No, tío Eh, toma, toma, toma Pero coge esta arma Vale No Tranquilo, tranquilo Tranquilo A ver Coge la batería No No hace falta No, no Que va Que va Venga Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ey, aquí ¿Qué cojones? No, no, no Me ha pillado Tranquilo 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 Corre Corre, otra casa Aquí está el coche Corre, shift Corre, corre, corre No No No, 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 no Venga Cierra, cierra Ha entrado, ¿no? No Está ahí Voy a entrar ahora Ahora, ahora, ahora Está con el Corre, déjame pasar Buena Buena Yo tampoco No tengo esta mina Corre, sube Corre, sube Si no, estoy yo aquí Buena Soy ya, ¿no? Si No, muerto Buena Buena No 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 Muerto Buena No 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 Tres veces ya te he salvado ¿Eh? No Muerto No Vale No, no, no No Todavía no había gastado la navaja, chaval Venga Just die Ven aquí Jason, que yo te vea Hostia, pero con esto no Hostia, que muero, que muero, que muero Vente amigo No Uh, uh, que liada What? No No, 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 corre Buena, buena, buena Buenísima You like that, 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 that Espera, no cierres Ahora Cierra No, la puerta Vale No No, cuarto Hostia Lo estamos trolleando para lo máximo Corre, corre, corre Estoy muerto, ¿eh? ¿Sí? Ahí va Muerto No No No, muerto Mierda Justo muerto Justo, justo Le ha aguantado bastante, o sea En plan Ya Cuando me cogía, tú le dabas Y cuando te cogía a ti Eh, tenía dos Que se pueden utilizar dos veces O sea, tenía cuatro sprites Mierda No tengo arma ¿Qué es? No tengo arma, ¿eh? Soy Arby's Vale Vale, bueno ¿Este es por aquí? ¿Este es por aquí o no? Eh No, estoy en Estoy en la otra punta Estoy en la otra punta No, sí o sí, ¿eh? No siempre No, no Pero no siempre que aparece el El cementerio O esconde ¿La aguantas? No Tenta lo más posible, tío No tengo stamina ya Stun, stun Stun, stun Corre No, tío No No Joder Que va a aguantar Yo voy a jugar nada más, ¿eh? Yo voy a jugar nada más Joder No entiendes, ¿eh? Que me matas, ¿eh? Pero... Joder Mañana jugarás, Oscar, sí, ¿no? Eh, de noche Solo de noche Sí Por mañana, no Por la mañana ni por la tarde Vale Otro directo 10 de la mañana en mi país No ¡No! No No Yo no C anc były ¡Rosito! 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 ¡Losito! Cinco minutos Aguanto, aguanto Tengo una baja ahí y demás Pero es que tengo lag, tío No, pero quiero que sobreviva también esta, tío No quiero sobrevivir yo solo Sí Me dio muerto No, 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 ¿qué haces? Está aquí, eh Está en la cama Lo siento, Jason Uy, no Me he pedido un poco petado, ¿no? ¿Qué haces? No, no ¿El qué? Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado, tío Le he dado Le he dado, tío No sé por qué no O sea, te juro que Mi cámara está apuntándose a él No sé por qué no le he dado Debe ser que se voló el disparo con la cama Yo me voy a ir ya, eh Cuando acabe esta Esta chica me voy Esta se escapa Tiene... Sí, me tengo que ir ya Yo también Son las dos de la noche Ni una escapada, loco Ni una escapada, loco Ni una escapada Ni una puñetera escapada En directo, tío El país Va a ser sábado ahora Muerta No Muerta Lo hizo a cada una Distinta Mami Bueno, bueno El caso Que yo me voy a Chao Dios Bueno, pues yo me voy a dejar el directo aquí Y mañana Otro directo por la noche A las diez Antes de las diez ¿Tú a las diez estarás? Mañana A las diez de la noche Bueno, a las diez En nuestro país O sea, como ¿Qué hora es ahora en tu país? Vale Ok Pero ahora ¿Qué hora es en tu país? ¿Qué hora es en tu país ahora? Ocho y veinte Un poquito menos No sé Es que no Siete y media Bueno O siete y cuarto Un poco O así Sobre las siete Bueno, pues mañana Ahora entro directo Mira, ahí no es vivo Vale Espero que sea un guiri Bueno, adiós A los suscriptores Y a ti Bueno, pues ya